Unidad, 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 persecución sobre el boulevard Venezuela en cambio Estoy vacío, no tengo nada, llevo todo, todo de mí Solo recuerdos dejo en mi mente, yo que con ella era tan feliz De nuestro nido ya nada queda, con su partida todo cambió No llevo todo, no dejo nada, solo un dolor en mi corazón Deténgala, es una bandida, 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 bandida Deténgala, es una bandida, 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 bandida Deténgala, es una bandida, 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 bandida Deténgala, es una bandida, 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 me robó la vida Esa bandida, pero yo... Estoy vacío, no tengo nada, llevo todo, todo de mí Solo recuerdos dejo en mi mente, yo que con ella era tan feliz De nuestro nido ya nada queda, con su partida todo cambió No llevo todo, no dejo nada, solo un dolor en mi corazón Deténgala, es una bandida, 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 bandida Deténgala, es una bandida, 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 bandida Deténgala, es una bandida, 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 bandida Deténgala, es una bandida, 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 me robó la vida Que tengala, es una bandida Bandida, bandida, bandida Que tengala, es una bandida Bandida, bandida, bandida Que tengala, es una bandida Bandida, bandida, bandida Que tengala, es una bandida Bandida, bandida, me robó la vida Siéntelo, mami Bandida, bandida, bandida Gracias por ver el video.